El Atlético de Málaga ¡BOL! 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 Bueno, un sueño. Al final, cuando eres pequeño y te ves por la tele, el sueño es poder hacer un partido contra ellos. Y nos ha tocado. Era el equipo que queríamos, era el Atlético de Madrid. Estábamos viendo que con los bombos estábamos saliendo los equipos buenos y al final nos ha tocado el equipo que queríamos. Bueno, primeramente, ahora es centrarnos en la Lliga, porque al final el nuestro objetivo es hacer un muy buen papel a la Lliga. Y cuando llegue la semana de competición de la Copa del Rey, intentar afrontarlo de la mejor manera posible y gaudirlo, porque al final es un partido que no nos vamos a vivir.